En el tutorial de hoy te enseño a elaborar una sencilla bolsita que nos sirve para guardar joyas, para regalar dinero, o para guardar las monedas, o guardar y cuidar tus joyas. Puedes darle muchos usos. Acompáñame para que veas el paso a paso de esta manualidad. Y te invito a que te suscribas al canal Te Aprende con Carmen, para que no te pierdas ninguno de los videos que subo semanalmente. Bueno, vamos a realizar un joyerito que a la vez puede ser monedero, un sobre para regalar dinero. Podemos darle muchos usos. Yo corté aquí un rectángulo y en la parte de acá lo corté de manera redondeada. Aquí tengo ya marcado como una ramita para colocarle unas florecitas. Entonces empiezo, empiezo a bordar esta parte con puntada palito, perdón, con puntada de tallo. Entonces voy a bordar todo este tallito para después empezar a bordar las ramitas. Ahora voy a pegarle unas mostacillas, perdón. Sí, una mostacilla checa junto con estas bolitas que recorté de pañolín. Voy a pegarla, esta sería la florcita. Entonces voy a ubicarla ahí. Paso la aguja, voy a colocarle una dorada y la saco por fuera, por fuera de la mostacilla. Y me queda así. Le hago nudito en la parte de atrás. Y así me queda. Ahora, ubico otra florecita. Le coloco una mostacillita dorada. Salgo por fuera de la mostacilla a un ladito de donde está la hebra. Y aseguro por la parte de atrás. Esto es por si se me llega a reventar una de estas, las otras que no se vayan a despegar todas. Se reviente el hilo de una, entonces las otras quedan ahí. Y hago este mismo proceso con todos los pétalos. Y hago este mismo proceso con todos los pétalos. Y hago este mismo proceso con todos los pétalos. Para mirar a qué nivel iba a ir esta tapa. Así me queda. Ahora voy a pasar a filetear este borde de aquí. Lo puedo filetear con el mismo color de rojo. O colocarle otro. Entonces aquí tengo mi alfiler que es para saber a qué nivel debe de ir esta tapa. La paso ya para acá para asegurarlo. Ya tengo fileteada esta parte de acá. Voy a empezar por este lado. Por todo este contorno. Ya fileteé esta parte hasta aquí. Voy a darle la última puntada para que me quede segura aquí y no se abra. Le doy la vuelta a la pieza y empiezo a filetear por este lado de acá. Porque quiero que me quede, como este es el frente, ella cerraría así. Entonces quiero que este filete se vea bonito. Voy a hacer el ojal. Voy a poner un botón azulito. Entonces marco donde va a ser la mitad hasta mide 8. Entonces voy a marcarle aquí en 4. Aquí donde me de 4, ahí lo voy a marcar. Voy a marcar para hacerle el ojal. Entonces pico con una tijera que tenga punta. Le abro. Y mido que el botoncito pase. Activamente pasó. Entonces ahora con puntada filete. Igual le hago el ojal. Lo voy a marcar. Ah, este se carga. ahora miro donde debo de colocar el botón efectivamente ahí tengo aquí unos detallitos y voy a aprovechar las bolsitas para colocarlas ahí y dar este obsequio se pueden colocar también en la bolsita en la que viene la joya pues para protegerla más si se quiere o se puede colocar así sola nomás lo más importante con estas pequeñas bolsitas es que si las vamos a regalar las hicimos con nuestras manos y con todo el amor que elaboramos las manualidades gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo y si este fue de tu agrado guárdalo compártelo y déjame un comentario dios me las bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad con más manualidades